El 23J se va a abrir una jornada electoral bastante atípica. Hay miles y miles de españoles que se van a quedar sin votar. ¿Se puede considerar unas elecciones, no sé si decir, no quiero pasarme con el término, pero ilegítimas, cuando tantos y tantos españoles queriendo votar no lo van a poder hacer? Bueno, hay muchas razones para la ilegitimidad de unas elecciones. Mentir a los electores es una de ellas, yo siempre lo he dicho. Y se escandalizaban cuando yo decía que el gobierno era ilegítimo, el de Pedro Sánchez, porque nacía de la mentira a los electores. La mentira no es ilegal, no está en el Código Penal, pero es profundamente ilegítima. Cuando un candidato miente durante las elecciones y al día siguiente, pero es que al día siguiente hace exactamente lo contrario, las decisiones del Parlamento nacen de la expresión de esa soberana mentira y no de la soberanía del pueblo. Unas elecciones convocadas con mala intención en mitad del verano, en la época en la que todas las familias están de vacaciones, en un momento en el que no se quiere dar a correos los medios materiales y los medios humanos para poder hacer frente a esa avalancha de peticiones de voto por correo y que puedan terminar en una situación en la que miles de personas no votan, pues son unas elecciones en las que, si el resultado se juega por unos pocos votos, podríamos estar ante una gran disputa. Y yo espero que eso no pase, francamente. Espero que eso no pase porque la ampliación del plazo permita que las personas que aún no han podido votar habiéndolo solicitado lo hagan y si no que se tomen las medidas excepcionales para que esas personas a las que no les ha llegado el voto a tiempo puedan volver a ser incluidas en el censo de este domingo para poder participar en su caso de manera presencial. Bueno, la Junta Electoral les ha hecho caso. Finalmente han ampliado el plazo. Lo pedimos hace una semana y no nos hicieron caso y finalmente lo han hecho. Pero finalmente, ¿qué pasaría si al final miles y miles de personas no pueden votar? Desde el punto de vista democrático, ¿qué sensación queda? Desde el punto de vista democrático es muy grave que una persona no pueda votar. Ahora bien, miles y miles es un número muy indeterminado. Si me dices que 100.000 personas no votan y resulta que la diferencia de votos está en 100.000, por buscar un ejemplo, que es todo más complejo porque hay circunscripciones y habría que ir a las provincias y a los escaños. Pero si, por ejemplo, en una provincia no pueden votar 3.000 personas y la diferencia de votos en un escaño disputado es de 3.000 y ese escaño es el que marca la diferencia de una mayoría de gobierno, pues estamos realmente ante un problema democrático de primer orden. ¿Qué es lo que pasaría? No lo sé, no nos hemos visto nunca ante esta situación, pero estamos ante un problema democrático y deslegitimación de las elecciones que nadie quiere y que a todos nos preocupa extraordinariamente.